pueden ver si ya se ha actualizado y funciona perfectamente bien me funciona muy bien hola qué tal cómo están les saluda castro a yo es en esta ocasión le traigo un nuevo vídeo que yo sé que hay muchos de ustedes que han estado esperando por meses pero ya su espera se acaba de terminar porque hace unas horas puntu acaba de lanzar la última versión que es capaz de hacerle el jailbreak a todos los dispositivos los dispositivos a 7 y los dispositivos a 8 así que vayan a la descripción para que sepan qué dispositivos son eso de que yo estoy hablando así que le voy a enseñar cómo pueden hacer el jailbreak en su dispositivo y van a tener sidia corriendo perfectamente bien así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar como ustedes pueden ver yo tengo un iphone 5s este dispositivo está en ios 12.1.1 beta 3 le voy a enseñar de que está en esa versión si lo bloqueo y lo desbloqueo ustedes verán que me va a salir el cartel de que estoy en esa versión o sea me va a decir que hay una nueva actualización que debo actualizar bla 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 bueno lo único que tenemos que hacer es para descargar la última versión de un cover vámonos a la aplicación de tweet box que yo sé que muchos ustedes saben cómo utilizarla de lo contrario si no saben cómo hacerlo le voy a dejar un link aquí debajo en la descripción para que sepan cómo se instala así que una vez hecho esto nos vamos donde dice aplicaciones y aquí vámonos al segundo apartado que dice tweet apps y vamos a entrar aquí después nos vamos hasta abajo esperamos que cargue nos vamos hasta abajo hasta donde encontremos la aplicación de un cover que tiene que estar por aquí abajo vamos a ver miren aquí aquí está es la beta 40 esta que ustedes ven aquí beta 40 dice versión 3.0.0 beta 40 es la versión que ustedes deben instalar y si han dado un caso le sale una versión que sea 41 por ejemplo la pueden instalar también no hay ningún problema así que le damos instalar esperamos unos segundos hasta que nos salga este menú le damos instalar y ya no podemos salir desde aquí así aquí solamente tenemos que esperar hasta que nos aparezca así que vamos a esperar unos segundos hasta que se haga la instalación como ven ya se está instalando así que esperamos ya se ha instalado cuando la abrimos por primera vez es posible que nos diga que el desarrollador no es confiable entonces lo único que tenemos que hacer es ir no ajuste general vamos a ajuste general y donde dice perfiles y dispositivo aquí vamos a buscar el perfil de la aplicación como ven aquí está y lo vamos a le damos a aceptar aceptar nuevamente y después ya no permitirá abrir la aplicación así que aquí solamente tenemos que darle entrar a la aplicación de un cover y le damos jailbreak si le falla como me ha fallado a mí lo único que tienen que hacer es seguir intentando señores no se den por vencido pueden intentarlo varias veces hasta que le funciona así que sigan intentando ok vamos a intentarlo otra vez le damos jailbreak para ver si esta vez nos funciona vamos a ver al parecer esta vez si va a funcionar si le sale este mensaje esto es indicación de que se está haciendo el proceso bien le damos ok se va a hacer un respiro se va a apagar el dispositivo esto es totalmente normal así que vamos a esperar hasta que encienda cuando el dispositivo haya encendido vámonos a la aplicación de un cover y le damos jailbreak nuevamente así que son tres veces que lo tenemos que hacer es posible que se apague nuevamente el dispositivo es posible que no pero aquí tenemos que hacer el proceso varias el proceso varias veces perdón ok como ustedes pueden ver se apagó el dispositivo de nuevo ya cuando volvamos y entremos a la aplicación de un cover y le demos jailbreak nuevamente ya esta será la última vez que se va a apagar el dispositivo así que vamos a esperar bueno después de varios intentos podemos ver que ahora está corriendo esperemos que ahora sí funcione vamos a ver si llega a los 38 así que vamos a esperar a ver si me funciona lo intenté varias veces y siempre se me cerraba o si no me salía que me daba un error el exploit que no funcionaba así que lo que yo le recomiendo es que sigan intentando hasta que le funcione eventualmente después de seis siete intentos ustedes pueden ver que se ha hecho el jailbreak exitosamente en este dispositivo así que si le sale que el exploit no funciona traten otra vez sigan intentando porque al final le va a funcionar así que ustedes vieron en pantalla me dio varios errores y como ustedes pueden ver aquí está sidia en este dispositivo como le dije al principio este es un iphone 5 es miren aquí está sidia y vamos a ver si nos abre como pueden ver nos abrió sin ningún problema así que vamos a esperar hasta que se actualice para que ustedes vean de que si funciona pueden ver si ya se ha actualizado y funciona perfectamente bien mire funciona muy bien algo que tienen que tener en cuenta porque veo que muchas personas parece que se le olvida o no entienden cada vez que ustedes apagan el dispositivo o se le descarga el jailbreak se le va a desactivar así que tienen que hacer el proceso nuevamente para que para activar el jailbreak así que no es que el jailbreak no le funciona es que el jailbreak está desactivado así que les recomiendo que lo único tiene que hacer es hacer el proceso nuevamente así que yo le dejo este vídeo hasta aquí yo espero que le haya gustado como le dije al principio esta versión de un cover es compatible con todos los dispositivos a7 y a8 vaya a la descripción porque ahí estará una lista de todos los dispositivos que son en esa categoría así que si este vídeo te ha gustado por favor dale like compártelo con tus amigos porque es muy importante y también si eres nuevo en el canal suscríbete activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo así que esto fue todo castro ios se despide de ustedes chao